Cuando voy a visitarte Siempre voy con tanta prisa Prisa que cuando voy a visitarte Siempre voy con tanta prisa Prisa que el llavero que yo te Marca el ritmo de mi paso Así que el llavero que yo tengo Marca el ritmo de mi paso Así así Cuando voy a visitarte Siempre voy con tanta prisa Prisa que cuando voy a visitarte Siempre voy con tanta prisa, prisa que cuando menos lo imagino Comienzo a latir mi corazón, cuando menos lo imagino Comienzo a latir así mi corazón Chiqui 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 poropo Chiqui 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 pom popom poropo Chiqui 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 poropo Chiqui 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 pom popom poropo Cuando voy a visitarte Siempre voy con tanta prisa, prisa Que cuando voy a visitarte Siempre voy con tanta prisa Que cuando menos lo imagino Comienza a tirar así mi corazón Cuando menos lo imagino Comienza a tirar así mi corazón Chiqui 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 poro popom Chiqui 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 pom popom poro popom